Venta irregular, el CUIM clausuró una carnicería en Mitre y Rodríguez por venta de chacinados y milanesas no aptas para el consumo. Por patología detectó además falta de higiene. El motivo de la clausura fue el estado de limpieza. Ese fue el motivo primario por el cual se clausuró. Es una carnicería que ya había iniciado el trámite de solicitud de habilitación. No estaba por el pedido para la elaboración y tenía un entrepiso en el cual realmente era muy bajo el nivel de limpieza y de tratamiento de la carne. ¿Usted se entrevistaron con el propietario? La gente de la bromatología tomó y me dieron parte de toda la situación que se estaba planteando. Y sí, realmente era para clausurarlo porque no reunía las condiciones de limpieza. La elaboración era principalmente de milanesas y todas sin mesa, sin nada, y se hacían todos arriba de un freezer. ¿Solamente el estado de limpieza en principio? El motivo de la clausura es lo que falló es la praxis, que es siempre lo que pasa. Es la forma del tratamiento de todo lo que se aprende en la teoría. Hoy se secuestraron 7 kilos de chorizo por vencidos, ya estaban vencidos. ¿Refirió algo el propietario respecto a esta situación? No, no, lo reconoció y entendió que realmente el estado de la limpieza era lamentable. ¿Y qué pasa ahora cuando la carnicería está clausurada, está cerrada? Eso pasa al tribunal de faltas y ahí con el doctor Germán y el doctor Caimani van a devaluar lo que debe pagar como multa y se levantará la clausura o no. ¡Gracias!